... Fuertes aplausos para Chema Tagua... ...Chema... Buenas noches Luis, buenas noches Andalucía... Viene con una camiseta de James Cameron... Sí, Jim Cameron... El del Titanic, sí... James Cameron, de la isla... Jim Cameron, de la isla, sí... Qué bonito, ¿no?, el tema del programa de hoy... Sí, los inventores y creativos... Sí, sí, es que hay cosas... Yo creo que hay pocas cosas tan bonitas como la creatividad... La invención, a lo mejor... Sí, mira, ¿sabes lo que decía Albert Einstein? Decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose... Qué bonito, ¿eh? Lo podía decir él, que era un tipo bastante inteligente... Hombre, que era Einstein... Lo dice Falete, a lo mejor... Claro, o lo dice el que inventó los zapatos con paraguas... Y fíjate tú, la inteligencia de ese hombre, ¿no? Hay gente... Tú además de tu familia tienes... No, tu cuñado Ramiro, ¿no? Mi cuñado Ramiro es inventor... Seguramente, claro, él sería un gran inventor... Mi cuñado Ramiro dice que es inventor... Le digo yo, ¿tú qué es lo que te digo? Y dice, yo soy inventor... ¿Y qué ha inventado? ¿Qué ha inventado? Y me dice, ¿inventor eres tú? Y dice, sí, yo he inventado las ruedas... He inventado el fuego... He inventado la penicilina... ¿En serio? Y le digo, ¿esto qué lo vas a inventar tú, chiquillo? ¿No lo has inventado tú? Y dice... ¡Aro, lo ves, me lo invento todo, me lo invento todo! ¡Aro, lo ves! Tampoco, ¿no? Le hizo no a la verdad, Ramiro, se lo inventaba todo. Claro, totalmente. Mira, yo hoy... Tengo que darte una mala noticia, Luis. ¿Una mala noticia? Sí, sí, sí. ¿Va a empezar el programa así, en frío? Sí, siempre lo malo es mejor al principio. No voy a poder cantar. ¿Que no va a cantar? No voy a poder cantar hoy, Luis, no. No, porque... Porque me cambia y estas cosas... Yo lo digo, yo vengo y nunca me leo el guión antes de empezar el programa. Me gusta ir encontrándome las cosas. Así me divierto yo también. Y entonces, yo me creía que se me iba a cantar. Que va, que va. Yo sabéis que soy muy creativo cantando, porque desafino habitualmente, cambio las letras, las cosas, pero... Hoy no, porque hoy tenemos un invitado top. Y entonces, para presentarlo, vamos a tirar de un amigo de esta casa, un amigo suyo, un amigo del invitado top, para que lo presente, que también es amigo nuestro. Amigo nuestro también. Y que además es un auténtico... Circunstancialmente también es amigo nuestro. Circunstancialmente es amigo nuestro. Bueno, venga, amigo. Yo creo que una palabra muy grande es llamar amigo a este señor que va a salir ahora. Sí, un señor pegado... Ha presentado este programa también. Por eso, por eso te digo, que tú lo conoces bien. Para que veas tú el nivelito que presenta cualquiera a este programa. Eso díselo ahora, díselo ahora cuando salga, díselo ahora. Pues sí, porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a don David Gallardo y Martínez Pormumá. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Hay que ver! ¡Buenas noches, Andalucía! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Bueno, quiero decir que no solo lo presenté, sino también lo dirigía. Y que vuestros sueldos, yo buscaba el dinero y atracaba bancos a altas olas de la madrugada. ¿Quién iba a pagar por esto? Tú eras el creativo del programa, por eso te has invitado hoy. La historia es que lo metieron en la cárcel, lo pillaron en una, y por eso hemos tenido que buscar patrocinadores y hemos tenido que buscar a otras personas. Estoy en el tercer grado y por eso tengo que salir y que vuelvo a la casa enseguida. Así que venga, vamos a ir acabando el programa, que me meten, hermano. Oye, qué alegría, qué bien os veo con los calambres. Y este es Sevilla. ¡Buenas noches, Sevilla! ¡Buenas noches! ¡Ya hemos arrancado! Así se nos ha arrancado. Hoy viene el mejor guionista de España. ¡Toma! Sí, viene el mejor guionista de España. Esto me lo explicó a mí un sevillano muy grande que se llama Paco Rellero, que tiene un programa muy bueno que empieza justo detrás del show del Comandante Lara, que es el Flexo. Y cuando volvíamos del programa y poníamos la radio, escuchábamos al Flexo, escuchábamos a un tipo espectacular, un tipo genial, y decíamos, este sí. Y hoy lo tenemos en el show del Comandante Lara para gozo y para diversión nuestra. Así es. ¡Qué maravilla! Yo me gustaría preguntarle a la gente algo. ¿Puedo bajarme a preguntar? Ah, bueno. Venga, sí, perfecto. Adivina, adivinanza. Es un programa de televisión en el que había un montón de chinos que iban por la calle, se caían y le hacían pruebas y lo veíamos al mediodía. Y el programa se llamaba... Humor Amarillo. ¡Un aplauso a la chica! Bien, 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 bien. Un gallifante. ¡Qué película de Sumer! Todo el mundo bueno. ¡Todo el mundo bueno! ¡Ole, ole, ole, ole! Sí. Todo el mundo bueno y todo el mundo mejor. También en la segunda parte. Nuestro invitado de hoy participó también en El Crack. ¿Cómo se llamaba el programa de televisión en el que salían un montón de gente a hacer monólogos? El Club de la Comedia. El Club de la Comedia también. ¿También? También. Fue el que inventó el Club de la Comedia en España o el que lo adaptó. También ha trabajado con Tip y Col este hombre. También ha trabajado con Tip y Col y las mamachichos. Y goles son amores. ¿Con las mamachichos? Goles son amores. Que lo presentaba Manolo Escobar. Un programa que era de fútbol y lo presentaba Manolo Escobar. Esto es una cosa muy gorda. Bueno, y sigue en activo, ¿no? O sea, sigue haciendo cosas. Agua todavía sigue haciendo cosas. Hay un programa que está en televisión, en Antena 3, que tiene un poco de audiencia desde hace algún tiempo, que se llama El Hormiguero. Pues él es el jefe de guiones, es el inventor del hormiguero. El inventor del hormiguero. Él hizo a trancas y barrancas. Él con sus manos y su pepa, su mujer. Hicieron a trancas y barrancas. Qué guay. Inventó en la radio Jack el Despertador. Hizo un montón de cosas. Jack el Despertador es muy bonito. Programa de radio. Y muchas cosas que no sabemos todavía de él. Yo estoy ennerviado, perdido ya. Presenta a este hombre ya. Por favor, que venga ya, que me está... Que yo no he hecho nada y este hombre lo ha hecho todo. Que venga este hombre. Estoy aquí. Ningún no hemos hecho nada. Ya, eso no hemos hecho nada. Y comparado con este hombre, es difícil haber hecho algo. Y para que no nos ha dejado nada para nadie. Bueno, oiga, Luis. No ha inventado el todo. Preséntalo tú, preséntalo. Es el mejor guionista de España. Señoras, señores. Con honor, redobles. De verdad, vamos a recibir con una ovación atronadora, tremebunda, señoras, señores, con ustedes y con nosotros esta noche en el show del comandante Lara, don Juan Herrera. Grande entre los grandes. ¡Qué maravilla! ¡Juan Herrera Salazar! Juanita, yo te voy a dar primer abrazo antes de que te saluden esta noche. Los que no lo veis en la radio, Juan, con mucha dificultad. Vengo deteriorado, vengo deteriorado por el uso. Habéis abusado de mi personalidad. Habéis dicho infundios de mí. Y lo ha inventado todo, guay. Minifundios habéis hecho. Minifundios. Señoras, señores, Andalucía, este hombre nació en Toledo, está vinculado a Madrid, pero es un enamorado completo de Andalucía. Cierto, he venido. Del flamenco andaluz. Cierto. Él pasa la mitad del año en Andalucía. Se llama Juan Herrera y merece este aplauso de todos porque es un guerrero. Guapo. ¡Qué guay! Es historia viva de la televisión. Ha trabajado con los más grandes del periodismo, del cine, del teatro. Digo, ha trabajado con los más grandes, con Romay, con Saboni. Sí, sí. Incluso, me estoy acordando ahora mismo, de Stoicos. ¿Acordáis de Stoicos? De Stoicos. Cuando hicimos con el Manolo Escobar, los de Guales Sonamores, el primer invitado, el primero fue Cristo Stoico. Cristo Stoico. Vino con su mujer. Una mujer que era más monumental que él. Sí. Era, francamente, elogiable. Era asombrosa. Bueno, Manolo tenía un puntito. ¿Era un virgen, no era, no? No, ya no. Iba con el Cristo, iba con el Cristo. Pero todavía estaba... Me refiero a Stoicos, todavía estaba en uso. O sea, Stoicos estaba bien. Bueno, sí. Entonces, bien. Stoicos tenía que bajar una escalera con su mujer. Y Manolo Escobar, con esa peluca que llevaba, decía, yo le anuncio a él, pero a ella no. Manolo, coño, pero ella no juega al fútbol. ¿Qué coño haces a ti aquí? Digo, Manolo, que tenemos aquí 60 tías, que son las que representan a los equipos de primera. ¿Por qué no va a venir la mujer de Stoicos? Decía, te digo yo que no. Bueno, aquí hubo paro, hasta que por fin le convencimos. ¿Así lo dijo? Sí, sí. Pero, Juan, ¿en qué momento tú que tienes que pensar en el programa? Dices tú, a ver, hace un programa de fútbol España, sabiendo cómo es España en el fútbol, Madrid, Barcelona, Pica, Tope, Betis, Sevilla. Presenta a Manolo Escobar. ¿En qué momento dijiste? Presenta a Manolo Escobar. Es que de verdad os lo digo. Mira, ¿os acordáis de Jesús Giles en el jacuzzi? Totalmente. Eso es mío también. ¿Jesús Giles en el jacuzzi también? Sí, con esa señora. Dios mío, mío, mío. O sea, yo he hecho auténtica. Yo debería estar en la cárcel. Patineroso. De hecho, no sé cómo no estoy en la cárcel. Yo debería estar en la cárcel. Yo lo que sí he descubierto es que han copiado, han plagiado. Te han plagiado muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Duele, duele eso? No, las ideas están ahí. Son de todo el mundo. Las productoras, ¿sabes? Son unos hábiles seres que hacen... Cuando tú dices... Mira, por ejemplo, tengo un caballito blanco con algunas rayitas negras, que ahora que lo estoy pensando, ¿acaso no será una cebra? Y entonces dicen... Me lo quedo. Y cabrón, hacen una canción. Y se apropian. Ojo, porque hemos conocido hoy, en este año, que ese momento en el que algún programa de televisión muestra una vaquilla corriendo muestra una vaquilla corriendo. Venga ya. El inventor de... También han inventado el Grand Prix. Ya terminamos el programa de hoy. Señoras y señores, tenemos un invitado egoísta. Claro, Juan. Yo lo cuento, yo lo cuento. ¿Qué le voy a hacer? Un invitado que lo ha hecho todo y lo que quiere que hagamos los demás. Estamos aquí intentando subsistigo en el show del comandante Lara. Perdona, pero hombre, un hombre que es un oitrino. Si tú estás prácticamente a un nivel espiritual... Yo hago de todo, no hago nada bien, pero hago de todo. Juan, yo le meto mano a lo que sea. Tú eres capaz de hacer reír a un hisopo. Yo monté el otro día una mesita de noche del Ikea y me quedó una mesa de camilla maravillosa. Y me sobraron arandelas y tres tornillos. Ahora nosotros deberíamos seguir entrevistándote o deberíamos cambiar de sección rápido. Hay dos escuelas. Una es la escuela actual, moderna, después del Club de la Comedia, que consiste en considerar al público gallinas ponedoras. Consiste en que yo lanzo un venablo, la gente se ríe, yo lanzo otro venablo, la gente se ríe, y llega gente, vamos jugando al tenis, yo digo un venablo, yo se ríen, vamos a ver... Bien, esa es una manera de escoger ritmo y estructural. Y la otra manera es crear enigmas. La idea es, ¿este individuo gordo de bigote es gilipollas o se lo está haciendo? Y ahí ya podemos cambiar de sección. Qué bien, qué maravilla. Oye, pues, mira, nos ha dado pie perfectamente para... Para hacerle un test, para hacerle un test y conocerlo. Primera pregunta del test. Son muchas las frases icónicas que nos ha dejado la historia del cine y sus guionistas. De las siguientes citas anónimas, ¿cuál incluiría a Juan Herrera como parte del argumento de una película romántica? A. Opción A. ¿Quién fuera bizco para poder verte dos veces? B. Si vas a estar en mi cabeza todo el día, por lo menos vístete. O C. Siembra un árbol y harás feliz a un perro. B. Hombre, yo sin duda la tercera. La de... B. Yo soy muy de campo, ¿eh? El amor de campo rodeado de moscas. B. El agroamor. B. Sí, sudores, olor a cuerpo. B. Huertos. B. Olor a cuerpo. B. Sí. B. Yo soy de campo más que los olivos. B. Y por tanto yo me quedo con la historia del perro que además... B. Yo siempre digo, si tiene un perro... B. Decía el inventor de la palanca, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. B. Pues yo digo, dale a un perro un sitio donde haga pis y no habrá estatua viva. B. Por tanto yo soy de la misión del perro. B. Magnífico, tomamos nota, Pablo. B. Muy bien, aplausos. B. Aplausos, señora C. B. Aplausos, señora C. B. Apunta a la C. B. Vamos con la siguiente pregunta. B. La siguiente pregunta para Juan Herrera la va a hacer Chema. Dice así, dice, si hay un lugar donde la creatividad nos asombra siempre, es en un buen chiste malo. ¿Cuál de las siguientes ocurrencias te sorprende más y peor? A. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal, hombre, es la primera vez que se lo comen. B. Podéis hacer el para, pa, para, pa. B. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy deportista de alto rendimiento. ¿Ah, sí? Sí, me rindo fácilmente. Para, pa, para, pa. Y la C. Y la C. Dice usted que sabe latín exactum. No tiene ni idea, ¿verdad? Correctum. Váyase de aquí. Perfectum. Para, pa, para, pa. Yo me quedo con la segunda. ¿La segunda? Sí. Deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque te gusta el deporte. Me gustan las películas de los jóvenes. Para rendirte. Tú sabes que película de los jóvenes. Sí. Tercera pregunta. El misterio de la creatividad ha despertado el interés de múltiples estudiosos en los ámbitos de la ciencia y el arte. ¿Cuál de los siguientes enigmas parece a Juan Herrera dotado de mayor valor para profundizar en su estudio? Opción A. ¿Por qué tenemos ojos de gallo en los pies y patas de gallo en los ojos? Opción B. Es verdad. ¿Por qué llamamos bebida a la bebida incluso antes de beberla? Antes, eh. Y opción C. Si mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco. Hombre, hay que elegir la tercera, que es una cosa de Luis Piedraíta. Es el título de un libro de Luis. Pero vamos, yo creo que también la primera me gusta, eh. Me gusta mucho. De hecho, por hacer un honor al guionista, me quedaré con la primera. O sea, porque entre las dos piernas hay un gallifante, que es la respuesta ojos de gallo, patas de gallo. El gallifante está entre las dos piernas. Perfecto. A todo esto, en la suma de apuestas y de… Este señor es el padrino. ¿Tú sabes por qué las bragas de la Sina tienen dos agujeros? Ah, sí. Supongo que… ¿No sabéis por qué tienen dos agujeros? No. Para meter las piernas. Ah, increíble, eh. Qué creatividad, eh. Ahí hay un nivelazo. Quería decirte que Luis Piedraíta y JJ Vaquero son también apadrinados por Juan Herresi. Y anda que son dos pocos. Dos bicharracos del humor en España, eh. JJ Vaquero y Luis Piedraíta. Los dos bípedos. Bípedos los dos, ¿no? Sí. Lo digo por lo de las piernas. Después de todo lo que hemos contado, vamos a contar algo más para que todavía nuestro público… Ahondemos. Exactamente. Ahondemos un poquito más en la figura de Juan Herrera. Dice así, Juan. Toledando de nacimiento y jerezano de corazón. Hombre comprometido, de mente inquieta y espíritu crítico. La creatividad es en tu vida, sinónimo de la valentía necesaria para explorar lo desconocido y dar siempre vida a nuevas posibilidades. Rechazas el poder y reniegas de cualquier control que te impida conquistar la libertad del que alquila su tiempo, sin comprometer con ello sus ideas o su inteligencia. Por ello, tu talento y trabajo han dejado ya una marca indeleble en este mundo cada vez más audiovisual en el que vivimos. Juan Herrera, el show del Comandante Lara, te recibe hoy con una anhelada intención. Encontrar la voz conjunta con la que parir una hora de radio con dos protagonistas. El humor como el mejor de los lenguajes y la risa como la mejor de las culturas. ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bonito, qué chulo, eh! Ha quedado... ¿A que sí, eh? Y el maestro poniéndole ese fondo de Narciso Yepes. ¡Vamos! ¡Qué chulo, eh! Las escarpias como pelos. Sí, señor. Un saludo para la familia de Narciso Yepes. De las escarpias. ¿Hacer un programa con una banda de música como Calambres? Esto es chulo, ¿verdad? No, esto está siempre por encima de mis posibilidades. Nosotros teníamos unos... No había dinero. No había presupuesto. Aquí tampoco. Le debemos 134 programas y vamos a poner 135. Pobrecitos. Bueno, Juan, si esto te ha parecido bonito, ahora viene la verdadera persona bonita de este programa. Luis, yo creo que habría que presentarla ya con honores. Sí, porque ya está preparado el catedrático por la Universidad de Fusión Termonuclear de los 100 montaditos. El catedrático que hoy está de enhorabuena al haber sido nominado al prestigioso premio Leticia Sabater, al buen gusto a la hora de vestir, y que viene a presentarnos su disertación titulada La Creatividad. Saludando efusivamente a Juan. Venía, venía Juan y David, hay que venir elegante. Está estrenando zapatos, trae unos zapatos muy del payaso de mi color, con unos coloridos ahí, negros, rojos, azul, verde, amarillo. Vamos, que los zapatos lo vean la puerta de Madre Coraje y no lo cogen. Son las botas de Mbappé. Bueno, escuchemos la disertación de Marlen en La Creatividad. La creatividad es una cualidad por todos envidiable, lo realmente envidiable es tener un buen sable. Bueno, buenas noches, su fripo. La creatividad, qué bonito. Aquí donde me veis con esta pinta de catedrático serio e instruido que tengo, también soy un tío muy creativo. Sobre todo un especialista, por ejemplo, en crear situaciones unipersonales de movimiento involuntario de izquierda a derecha, los días de asueto. Vamos, que me gusta el mullate y me pongo como la greca los días de fiesta. Y hablando de mayordomo. Ya está, ya está hilando, ya está hilando. Llaman a la puerta. Abre el mayordomo y dice ¡Hombre, el señor Marqué! ¿Cómo está el lioputa del señor Marqué? Y le dice el Marqué ¡Yo bien! ¡Tú despedido porque vengo de comprarme un serotonis! Bueno, pues sigamos con la disertación. La creatividad, según dijo mi colega y compañero de clase en 1926, Graham Wallach, la creatividad tiene varias frases. Preparación, incubación, intimación, iluminación y verificación. Y a mí esto me recuerda a la fase que yo sufro cuando ligo en una discoteca. A ver, eso lo va a tener que explicar mejor. No, porque ¿por qué le recuerda a cuando liga en una discoteca? Por ejemplo, preparación. Claro, me preparo y me pongo elegante como voy ahora. Bien. Incubación. Eso es de Cuba, de Cuba Libra hasta los ojos, como me pongo yo. Intimación. Me ve alguna chatunga con la oscuridad de la discoteca, se cree que soy tan guapo como George Clooney y se acerca para intimar. Iluminación. De buenas primeras, se enciende la luz de la discoteca. Y por último, dijiste verificación. Con la luz del día, verifica que no soy el Clooney, sino que más bien me parezco a Feijó, pero sin gafas. Y salen corriendo. Y hablando de feo. Ahí traigo dos, de feo. Papá, nosotros, ¿por qué somos tan feos? Soy mamá. Y el otro dice, doctor, creo que tengo complejo de fea. Y le dice, doctor, de complejo nada. Señores, con más leentes se aprende. Fuerte el aplauso para nuestro catedrático. Muy bien. Señores. Espacio publicitario. Momento del programa patrocinado por... Si eres un amante del buen vino y estás aburrido de probar siempre los mismos sabores, estás de enhorabuena, porque ya están en el mercado los vinos alternativos de... ¡Bodegas arcado! Vinos con sabor a brócoli esparragado, altramuces o el famoso vino criado en barrica de roble sabor barniz de poliuretano. Vinos de bodegas arcadas. Puede producir cegarías y fuertes diarreas. ¡Viva el vino! Y por... Dígale hola a las profesiones del futuro con los cursos laborales coleccionables online. Profesiones tan demandadas como... Ordeñador de toros. Urólogo de gorilas. O castrador de elefantes. No se hace el elefante. ¿Por qué ser fiscal del estado pudiendo ser sexador de rinocerontes? Cursos coleccionables online es otro exitoso producto de... ¡Galería del pensionista! Y ahora también en supositorios. Bueno, queridos, queridas, querides, llega la entrevista en profundidad del show del comandante Lara. Por eso esta música, esta luz... Una entrevista tan, tan profunda que a su lado la película de divulgación científica sobre otorrinolaringología garganta profunda... No es más que levemente superficial en la orillita. Una entrevista de la cual ni yo, ni David, ni el invitado, Juan Herrera, en este caso... Tenemos conocimiento de las preguntas y si al final conseguimos que alguna multinacional nos denuncie... Pues eso que nos llevamos para el cuerpo, ¿eh? Pero, Juan, creo que no tenemos nada que temer. Bueno, pues que va sobre... La primera pregunta va sobre este libro porque tengo un libro en mis manos que pone aquí Juan Herrera y se llama De vuelo en vuelo. Bueno, oye, Juan, cuéntanos un poquillo este libro, ¿de qué versa? Bueno... Qué buena está la versa, con su pringada, ¿eh? A todo esto. La de calabaza mejor, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y la de Zacarnina la ha probado... También. Óyeme, por favor. Bueno, este libro, De vuelo en vuelo, autor Juan Herrera. Cuéntanos un poquito de qué versa porque está en la calle ya, ¿no? Ya ha sido parido. Sí, sí, en la calle, sí. Pues mira, esto es una historia que tiene que ver con dos asuntos que me han inspirado andaluces. El primero es Pepe Vegines. Bien. Pepe Vegines, uno de los filósofos andaluces no valorados suficientemente, en cierto momento alumbró la frase niño, ¿y tú de quién eres? A lo que vino Orozco, el otro cantautor andaluz, recriado en Cataluña... Antonio de... Que dijo, yo estoy hecho de pedacitos de ti. Con estas dos cositas, niño, ¿y tú de quién eres? Y estamos hechos de pedacitos de ti. Yo he pensado que, ¿cómo explico yo que cualquier ser humano está hecho de pedacitos de su familia, de sus amigos? Que si a nosotros nos quitan los pedacitos que hemos robado, que hemos adquirido por sobamiento, nos quedamos en la nada. Porque todos estamos hechos de trocitos de nuestros amigos, de nuestros padres, etc. Y el otro aspecto es, ¿y tú de quién eres? Bien. Al niño no le preguntan, ¿tú quién eres? Que sería lo lógico. Sino, ¿de quién eres? ¿De quién? Porque ya estamos siendo poseídos por alguien. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy poseído por el Agujetas. O sea, ¿tú de quién eres? Yo de Manuel Agujetas. Dios, qué maravilla. Ahí me ha dado, perdón, porque ahí me ha dado la patata, porque mis tres cantadores de cabecera son Manuel de los Santos Pastor Agujetas, Juan Moneo Lara el Torta y Manuel Moneo Lara, Manuel Moneo. Estos son los tres cantadores de mi vida y lo van a ser. Y de cualquier ser humano con un poquito de corazón. Toma ya. Entonces, yo soy de Manuel Agujetas. Bien. Pero es que también soy del Real Madrid. Ah, bien. Pero es que también. Claro, soy de Juan Perlín. Mira, al final me llamo Juan Herrera yo. Claro, y yo soy de Juan Belmonte. Anda. También. Olé. Yo soy de Rafael. Claro. También soy muy de la Ensaladilla Rosa. También soy de Velázquez, el pintor sevillano. También soy de Picasso. También soy, por ejemplo, de Bolonia, ciudad italiana. Sí. También soy de Sor Ángela de la Cruz. Bien. De San Juan de la Cruz. Bien. De la Santa Teresa de Jesús, tres de mis escritores de cabecera. Y de don Miguel de Cervantes, el manco. O sea, en definitiva, aparte de lo que he robado a mis amigos, etcétera, yo he robado y pertenezco. Y soy un poquito de todas estas personas que forman parte de la cultura que yo adoro, que es la cultura española, sin la cual yo no sería ni un ectoplasma. Entonces, yo le debo todo a todo lo que he robado de esta gente, que son, de alguna manera, mis padres. Entonces, yo ya tengo una cierta edad y pensé que antes de estirar la pata completamente, había llegado el momento de hablarle a la gente que la vida, por modesta que sea de cualquiera, puede ser una gran aventura. Y ahí cuento la historia de mis maestros. Cuento la historia de Perico Beltrán, de un hombre vecino mío que a los 73 años me pidió que le ayudara a tomar la alternativa, porque había sido torero en secreto toda su vida. Tenía una hija minusválida y por no hacerle daño a su hija y a su mujer, mantuvo su pasión por el toreo, toreando en secreto en la finca, hasta que se murió su hija y se murió su mujer. Cuando ya estaba solito en el mundo, miro y me dijo, Juan, yo tengo que tomar la alternativa, porque para eso he venido y yo no me quiero morir sin tomar la alternativa. Y le organicé dos novilladas y cuando ya tenía la corrida para la alternativa que iba a ser en Alcalá de Henares, resulta que le dio un ictus. Vaya por Dios. Pero vamos, la vida de ese hombre es apasionante, como la vida de Tonino Guerra, guionista de Fellini, de Tarkovsky, con el que he trabajado 20 años, que estuvo en un campo de concentración y que a los 18 años, por salvar a un gato, lo detuvieron los alemanes y luego ha sido el guionista más importante de Europa. Y el remate del tomate es el Yeye de Gádiz, un cantador de la viña que a los nueve años lo secuestra un marino americano, lo mete en una talega, se lo llega a Harlem y lo tiene desde los nueve a los dieciséis años en un burdel sin salir, haciendo soniquete por las mesas y que luego lo rescatan los marines de Juan Sebastián el Caro y se lo traen para acá. O sea, como ves, la vida de mis maestros merece la pena porque son vidas alucinantes y pienso yo que la gente que lo lea se lo va a pasar tela de bien, de reír. Y también de que de vez en cuando la ternura, que es una cosa que a mí me gusta, incluso fuera de la berza, o sea, el garganzo duro también me gusta, pero yo lo prefiero un poquito más meloso. Pues lo mismo que pasa con la literatura. Hay que meterle un poquito de ternura porque en estos tiempos donde todo es literatura negra, lo mejor es la ternura. Juan Herrera, un aplauso para Juan Herrera. Y todo esto está en el libro de Juan Herrera, de vuelo en vuelo. Qué maravilla, qué ganas, como me han puesto los dientes largos, para meterle ya los dientes, nunca me habría dicho a este libro porque si está contando las cosas de Tonino Guerra, de Yeye de Cádiz… Y de Arturo Fernández. De Arturo Fernández. O sea, hay una parte, Luis, en el libro… Qué guapo está Juan aquí en la… A ver que lo veas. Sí, está guapo. Eso es porque me operaron. Oye, Juan, todo el mundo se queda alucinado cuando dice… Y este hombre fue el del… Aparte del hormiguero, este hombre fue el del humor amarillo. Sí. Qué guay, Dios, qué guay. Humor amarillo. ¿A ti qué te recuerda humor amarillo? Que me reía un montón, pero tirarme al suelo. Yo estaba loco porque empezara y me tiraba al suelo con el chino Cudeiro y con todas las entrevistas que le hacía a todos los que estaban concursando y los batacazos que pegaban y venía uno todo mojado de haberse caído al agua y el gorro doblaba, las gafas y lo entrevistaba. Qué guay. El humor amarillo. Ahí aprendí una cosa que luego se ha puesto a la actualidad de otra manera. Yo me di cuenta que la mierda, o sea, lo que viene siendo la mierda básica. Sí. El barro. Sí. Vende mucho. O sea, un japonés no es lo mismo como un japonés lleno de mierda. Un japonés lleno de mierda, eso es una cosa imbatible. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que eso tuvo tanto éxito que se llevó a la política y ahí la cagamos. Poco en políticos llenos de mierda, no hace ninguna gracia. Pero un chaj... Entonces lo digo porque los cabrones aquellos de humor amarillo inventaron las microcámaras. Nosotros en España todavía teníamos cámaras del tamaño de un armario ropero. Claro. Que iban los cámaras con esos que... Aficiados, aficiados. Y luego los japoneses ya tenían microcámaras y sabían dónde estaba el charco. Y colocaban la cámara en el charco de forma que cuando el chino pegaba el piñazo le salpicaba el barro y eso era... ¡Ah! Gloria bendita. ¡Qué guay! Pues ahí... Bueno, eso no fue lo primero que hizo, claro. Eso ha hecho muchas cosas. Si me gustaría preguntarle... ¿Porque un guionista Juan descansa alguna vez? No, es la verdad, pero también te lo digo que es por egoísmo, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos la enorme suerte de vivir de lo que tenemos dentro de la cabeza. Claro, tú imagínate cuando yo fui novio de mi mujer con la que ya llevo, hemos hecho ahora 51 años... ¿51 años? ¿Todos seguidos? Sí. ¿Sí? Sí. Del tirón. Bueno, pues cuando mi suegra quiso conocerme, le decía a mi mujer, pero ¿dónde vas con este gordo? Este tío que tiene... Perdón, perdón, interrumpo todo. Les presento a Pepa. Pepa, por favor, acércate por aquí. Sí, venga, hombre, vamos a conocer a Pepa. ¡Aquí la, Dios! ¡Sí! ¡Por Dios, Pepa! ¡Pepa, siéntese aquí, hombre, Pepa! ¡Y Turrón, Pepa, y Turrón! ¡Vienes con Turrón! Que es un perro jerezano. Siéntate, Pepa, siéntate, siéntate, siéntate. Yo me voy a sentar también, David, tú te quedas de pie, no tenemos más sillas, no tenemos más. Hola, Pepa, Turrón, hola. Turrón, yo. Turrón, es del barrio de San Miguel de Jerez. Toma, Pepa, yo me quedo aquí de pie, venga, tranquilamente. Juan, ¿qué se siente estando con tu mujer, 51 años juntos, en la que te ha acompañado todas tus locuras? ¿Qué se siente, querido? Música de llorar. Hombre, no, pues... Estos ambientes se ponen... Aquí se pide música de llorar, ¿no? No. Música de llorar, por favor. No, música, no, ¿qué coño de llorar? Se me hace esto. Un poco de... Un poco de... Lo último de... De cañita brava. Sí. Esto está mejor. Está mucho mejor, sí. Pues siento indignación porque mi mujer, a un día que me pillan, aquí resulta que me están haciendo un homenaje y viene ella con mi perro a restar protagonismo, ¿me entiendes? Ya me lo dijo Fernán Gómez, no compartan la pantalla nunca con un perro. ¿Por qué? Porque por mucha ternura que tú tengas, te te ganas. Y más Turrón, mira que está sembrado Turrón, mira que tío más grande, Dios mío. Un kilo y medio, un kilo y medio de perros, señores. Los más chicos que te despachan en perros, Turrón. Le falta el asa de la columna vertebral y sería un bolso. Oye, Pepa, cuéntanos algo de Juan que quieras contar hoy. Algo que se pueda contar, claro. Algo elogioso. Sí, algo elogioso. ¿De los 51 años? Sí, de los 51. ¡Uh, qué difícil! ¿Cómo te conquista un guionista? Posiblemente el mejor guionista de España. No, en esa época no lo era, ¿eh? Aunque lo era sin saberlo, pero bueno. Pues nada, me conquistó porque a mí era muy pesado. Me hablaba mucho de filosofía. Jartible, jartible, jartible. ¿Qué decimos? Jartible, jartible. Pero yo, bueno, vale, aguantaba el tema. Pero un día me dice, juego al rugby, ¿quieres venir? Y digo, vale, yo nunca había visto el rugby. Y cuando le vi lleno de barro, con pantalón corto. ¿Quién lo que ha dicho? ¿Él lo ha dicho antes? Me enamoré. Un japonés lleno de mierda, vende. Pues Juan lleno de barro vendió tela. Me enamoré. Ahí me enamoré. Efectivamente. Qué chulo, Dios. Que a mierda es muy pegadiza. Limpio, bien, pero... Sin duda, la frase del programa de hoy es la mierda es muy pegadiza, ¿eh? Sí. Eso se queda ahí. Para la eternidad. Grabado está. Pero, ¿por qué estáis enamorados de Andalucía, Pepa? Oh, por todo. Por todo. Me haces llorar y no he dicho nada todavía. Música de llorar, música de llorar. Porque la gente sabe vivir. La gente sabe vivir. El día a día. Vas a una tienda. Cualquier cosa. O sea, das la lata y te vas y te dice muchísimas gracias, no sé qué, buen día. Y eso no se paga. O sea, no solo lo hacen porque tengo ningún sueldo. Me explico. La alegría de Andalucía y la buena gente que hay. Qué chulo. Me enamora. Qué chulo. Y el flamenco, claro. Dios mío de mi alma. Pepa y Juan Herrera. Vamos a retomarnos. Fuerte la ovación para ellos dos. 51 años juntos. Grande. Ole. Bueno, y seguimos. Seguimos con las emociones. En el programa llega el ratito musical. Hoy, Iván Gallego nos va a traer para todos nosotros, para el universo aquí en el show del comandante Lara, un trianero en Nueva York. Fuerte el abrazo. Bueno, el abrazo. El aplauso para Iván Gallego. Y yo le voy a dar el abrazo también, claro. Está granada. Iván. Bienvenido. Todo tuyo, en Alambre. Iván Gallego. Buenas noches. Estás por ahí. Vámonos. Se me fue la pinza y se me antojó. Y se me antojó. Se me fue la pinza. Y se me antojó. Irme de Triana. Para Nueva York. Y en el corte inglés. Me saqué un viaje. Con avión y hotel. Y al mismo mar. Llegué antes de ayer. Y cuando más ando. Más me desencanto. Con la gran manzana. Y estoy deseando. Volverme a Triana. Eso es. Ya he visto la estatua de la libertad. De la libertad. Ya he visto la estatua de la libertad. Pero mi girarda. A mí me gusta más. Ayer tarde fui. A ver el río Jackson. Y me convencí. No es río más guapo. Que el guabarquivir. Y cuando más ando. Más me desencanto. Con la gran manzana. Que estoy deseando. Volverme a Triana. Maravilloso. Maravilloso. Y para la sevillana de Nueva York. Hay un concepto del humor que me parece. Los Monty Python hacían lo del ministerio de los andares raros. Y a todo el mundo le parecía muy gracioso. Pero Juan, tú crees que hacer reír es muy fácil. Tú tienes la teoría de que hacer reír en realidad es muy fácil. Bueno, lo que distingo yo es el humor de la risa. No es lo mismo. A veces sí. Pero muchas veces no. Yo, por ejemplo, no soy gracioso. Pero si yo me pongo unos leotardos de color. Por ejemplo, de leopardo. Una talla menos. Con este cuerpo humano que tengo. Yo me pongo de espaldas. Me agacho. Se rompe. Y veis los pelos de semejante parte. El 90% de la gente se va a reír. Eso no es humor. Es risa. Que no está mal. Cuando te duele la tripa, etcétera. Pues está bien. Pero el humor es otro asunto. El humor es lo que decía Tono. Que decía yo me acuesto todas las noches con dos vasos. Uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la derecha lleno. Y el de la izquierda vacío. El de la derecha por si tengo sed. Y el de la izquierda por si no látigo. Eso es humor. Este programa es especial. Un programa especial. Dado el calibre de nuestro invitado. Y por eso nos acompaña David Gallardo. Y tenemos otra sorpresa para Juan. Así que por favor. Que pase el grandísimo Paco Reyero. Paco. Fuerte el abrazo para Paco. Paco. El flexo. El mejor programa de Radio de España. El flexo. El flexo de Paco Reyero. Donde colaboran Juan Herrera y David Gallardo. Claro, claro. Que se emite de martes a viernes a las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la madrugada. Justo después de que terminemos nosotros. Pues ahí está Paco Reyero. Que coge el testigo. Y hace un programazo. Con estos dos señores como colaboradores. Qué guay Paco. De tenerte aquí. Porque normalmente tú dentro de un ratito. Cogería los tractos de matar. Y saldría a la palestra. Pero hoy te has metido un poquito antes. Veo que sigues el programa porque lees el guión. Sabía hasta ahora. No, hombre. Qué mamarrasio Paco Reyero. Señores, señores. Lo es. Es que lo he leído porque lo ponen aquí. Y además yo... Iba a decir a lo mejor. De luna a viernes y es de martes a viernes. Ya. ¿No está? Es verdad. Es martes, viernes. Pero los lunes, ¿qué haces tú, Paco? Porque de martes a viernes, a las dos de la noche y los lunes, ¿qué haces? Los lunes, lo que es la primera hora, escucho el show del comandante Lara. Anda, irá. Que justo en la medianoche. Me acaba de machacar ahora. Ahí hay un nivel. Uno a cero va diciendo Paco en este instante. La luna descansa como los pescaeros, ¿eh? Bien. Uno a uno, pata Luis. Ya se sabe el cartel que había en una pescadería de casa. Sí. En el muestrario del barrio de la Viña, donde el pescadero era muy inteligente y yo creo que era... Escuchaba los anuncios de Genaro y asociados y tenía un cartel que decía, todos estos pescados han salido de extras en las películas de Cousteau. Yo vi uno también una vez que ponía, todo el pescado es del día. Del día que lo cogieron. El día que lo cogieron ponía va. ¿Qué nexo tienes con el gran Juan Herrera? Además de que sea colaborador, pero con tu programa de flexión. Cuéntanos, háblanos, narranos. Sí, por ejemplo, ¿cómo fue vuestro... Primera vez. ¿Fue un amor a primera vista? ¿Fue un flechazo? ¿Fue un trabajo ahí arduo? Juan entonces decía que tenía 45 años y decía que era el Col del 45 y iba a cumplir 46 y me dijo ya el año que viene seré el Col del 46. Y nosotros trabajábamos en la radio, bueno, él era fulgurante porque ya estaba con Julia Otero. Él inventó el proto-zapping o el pre-zapping cuando solo había vídeos VHS. También, Juan. También, Juan. Tenía su casa sembrada, Luis, de vídeos por todas partes. Porque, claro, ahora tenemos el acceso a lo que queremos ver constantemente, pero él lo que hacía era grabar en cintas de VHS, que habrá que explicar a la audiencia que son cintas de VHS, de estas que se doblaban y que se duplicaban, para poder grabar la televisión constantemente, los cinco canales que había entonces. Y él se los veía a cámara rápida y detectaba y hacía ya ese proto-zapping. Y Juan es un hombre de una generosidad, de un tacto que no es lo habitual. Entonces, nosotros estábamos allí una serie de desarrapados, particularmente empantanados en una redacción lamentable, Radio España, se llamaba La Emisora, y Juan entraba allí y siempre tenía una palabra de a ver si a estos los voy a desaznar de una vez. Se acercaba con el periódico El País debajo del brazo y decía, ¿por qué no ves a los rejos Chili Peppers? ¿Por qué no ves a Caetano Veloso? ¿Por qué no te culturizas un poco? Ve aquí, Madrid es una ciudad muy grande, creo que podrás aprender algo. Y ese tono de generosidad, que no es habitual en lo nuestro, Luis. Yo, por cierto, nunca he estado tan cerca de un genio, realmente. Y Juan era de esa personalidad tan amable y tan generosa que desde entonces, hace ya 26 años, con Pepa lleva 51. Yo estoy en la mitad, vamos a llegar al máximo. Oye, Paco es el otro. No sale, en el libro no sale él, ¿no? No, porque yo ahí he hablado de gente de un nivel de estatua, o sea, estamos hablando... Paco no llega todavía a estatua. Está por debajo, está enano de jardín. Sí, en pedestal, sí, en pedestal. Bueno, Luis, yo aprovecharía que tenemos aquí este nivelazo de invitados que nos acompañan para liarlos un poquito, ¿no? Y meterlos en alguna de nuestras locuras, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Lo metemos en el cuñado, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Sí, porque ahora toca meternos en un lío de los nuestros, vamos a meteros a todos. Ya que estamos todos, vamos a entrar todos en el lío. Muy bien. Vamos a hacer un cuñado, que para quien no lo sepa, un enterado viene a concursar y los coach, que serán nuestros invitados, lo tendrán que juzgar como la voz, pero en cuñado, ¿eh? Adelante, nuestros colaboradores, Vicente Ruidos, Lucy Paradise y Carlos Granadero. Vamos allá. Bienvenidos a las audiciones a ciegas de nuestro ya célebre concurso, el cuñado. Hoy vamos a buscar a una persona que se cree que sabe de todo, que opina siempre, es un apostillador nato, aunque no tenga ni puñetera idea de nada. Opinará del tema de hoy, los creativos publicitarios. Les presentamos a nuestros coach, eminencias todas en su campo, como Luis Catalino, que aparte de una maravillosa rima con su apellido, él es el creador del eslogan del gel íntimo masculino, te pique lo que te pique, ponte after pite. Sí, gracias y buenas noches, es un placer estar aquí esta noche y deseando escuchar al mamarracho de turno. Nuestro segundo coach es el afamado compositor de jingles para anuncios Don Paco Mercial y para que lo situéis, decir que él creó la locución del anuncio del tapicero, ha llegado a su localidad. Se tapizan sillas, sillones, tresillos, butacas, mecedoras y... Discotecas. Descalzadoras. Gracias, sí. Nuestro último coach de hoy, Juan Mostachón, que es un innovador nato, una persona que mezcla conceptos para crear cosas nuevas, él fue el primero y el último en comer langostinos con nata y ahora está a punto de sacar a la venta su libro titulado Guía Iniciativa para Ovejas Veganas. Nos han dicho que ustedes, ante todo, una persona muy positiva, ¿es así? No. No. Gracias, de eso nos falta que entre el primer aspirante acuñado de hoy, venido de la hermosa ciudad marítima de Palencia. Recibamos con un fuerte aplauso al enterado de turno, Vicente Meroso. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Más aplausos me merezco, pero bueno, me conformaré. Vicente, ¿qué le impulsa hoy a venir a concursar? A ver, pues el saber que yo sé de todo, pero primero he de decirle que el uso de la expresión impulsar en este contexto es del todo erróneo, señor presentador. Vaya, se ve que el señor Meroso viene hoy muy fuerte en corrección lingüística, el muy idiota y viene acompañado de su familia, su padre, Alfredo. Vamos, hijo mío. Dale una paliza, como hace siempre con nosotros. Que les entren ganas de abrirte la cabeza a par gatazo, ¿vale? Como me entran a mí. Ay, los padres. También está su hermanita pequeña en un momento tan importante como este. ¿Qué le quiere decir a tu hermanito? Que le impone. Muy bien, las familias. Y por último, su abuelo custodio. ¿Qué consejo le daría a su nieto custodio? Pues lo que siempre le digo, que antes de tomarse la viagra, que se asegure de que va a ligar. Muy bien, entonces que arranque ya la audición con el cuñado. Vamos. Lo primero es que quiero decir, de los que crean los anuncios, es que no tienen ni idea. Que eso de que para anunciar un shampoo, sacar a una persona con pelo, ¿y los carvos qué? ¿Eso qué? ¿Que no se lavan? Porque los carvos también son personas. Con camomillas. Eso de qué carajo es. Shampoo de toda vida con los abarondandis. Madre mía, qué razón lleva el enterado este, ¿eh? Como diga algo de que lo mejor para anunciar un desodorante es sacar a camacho en una sauna y con una batamanta lo aborda. Y, bueno, lo mejor para anunciar un desodorante es poner a camacho en una sauna y con una batamanta. ¿Dónde va sacando un tío sin pelo en el sobaco? ¡Pela hombrera buena! ¡Que se note de dónde venimos! ¡Venimos del mono! ¡Pelo, pelo! No me podía yo imaginar que en el día de hoy iba a aparecer un tonto lava como este, opinando sin saber. Pero ¿con qué criterio? ¿Cómo se le entiende todo? Me falta que diga algo del anuncio de Linistón. Es que, mira, el abuelo de Linistón es su único puta. Un mamón vertido, toda la familia tociendo, esmorecía y él callado sin decir dónde está el árabe. Mala persona. Dale una cusarita, el abuelo. Don Juan, está usted muy callado. No tiene nada que opinar de lo que está sucediendo aquí. Estoy seis cospectos. Más bien tengo una duda. ¿Esta chorrada que estamos haciendo termina hoy? Espero que pronto y dudes si la vamos a cobrar. Venga, Vicente, ¿qué tienes que elegir ya? ¿Con quién te quedas? Venga. Pero si nos la han dado al botón. Nos ha girado en el sillón. ¿No ves que estamos todos de pie, que no tenemos presupuesto para sillones? Venga, elige. ¿Te vas con Luis, te vas con Paco o te vas con Juan Mostacho? ¡Venga, vamos, Lies! ¡Con Luis, con Paco! ¡Vamos, Vicente! ¡El público, el público, el público! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, con Luis! ¡Vamos, con Luis! ¡Vamos, con Luis, con Paco, Mostacho! ¡Qué complicado, tío! Y encima estoy hasta emocionado. Yo... Ánimo. ¡No puedes! Yo soy vuestro mayor fan desde Siguetito. Tengo todos vuestros discos, pero... Yo creo que siendo esto el cuñado, de quien más tengo que aprender es del cuñado de Luis Ramiro. Así que... Me voy con el mediano con Luis, tío. ¡Estupendo, pues! Vale, vale. Muy bien. ¡Enhorabuena, cuñado! Aquí acaba una edición más de... ¡Es el cuñado! Y que no digan en familia, el cuñado, el cuñado, el cuñado, que ese mote no se quita, el cuñado, el cuñado. Ah, Iván Gallego nos cantó antes su tema de un trianero en Nueva York y ahora va a hacer una versión con calambres del y cómo es el de José Luis Perales, ¿eh? ¿Sí? Lo vamos a hacer un rollo distinto. Un rollo distinto. Ahí va José Luis Perales. Bueno, pues mira, aprovechamos también para decirle a José Luis Perales, que estamos esperándolo aquí en el programa, ¿eh? Para que venga a hablarnos de su barco llamado Libertad. Estaría muy bien que viniera, ¿verdad? Tiene que ir lejos ya el barco, ¿eh? ¡Y se marchó! ¿Cuántos años hace que digo y se marchó? Nunca volvió. ¿Eh? El barco es... Yo qué sé. Un montón. Hay que ver a José Luis Perales, ¿eh? José Luis Perales también es un tío para... A lo mejor se hundió. Un tío alegre también, José Luis Perales, ¿eh? Todas las temáticas y todas las canciones de Artes Recones. Estás sembrado, estás sembrado. ¿Eh? Para cenar con Iniesta y José Luis Perales, ¿eh? ¿Eh? Queda a las nueve y media y a las diez menos cuartos de haber recogido los tres ya, ¿eh? No tengo hambre, no tengo hambre. Bueno, señoras y señores, Iván Gallego que vuelve al escenario del show del comandante Lara para interpretar una versión con calambres de ¿Y cómo es él? Fuerte el aplauso para Iván Gallego nuevamente. Vamos, Iván, al ataque. ¡Ole! Y empieza ya, mujer. Se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Te sienta bien ese vestido, mío. Sonríeme. Que no se enteren que has llorado. Y déjame. Que vaya preparando mi equipaje. Perdóname. Perdóname. Si te hago otra pregunta. Perdóname. Muchas gracias. 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 Iván Gallego. Gracias. Con calambres. Muchas gracias. Gracias. ¿ doing cómo es él? La versión de ¿Cómo es él? Bueno, señoras y señores, lamentablemente tengo malas noticias. se está acabando el programa del show del comandante Lara de hoy, que penita verdad, que penita con el programazo con los invitados que tenemos con el elenco de estrellas que vienen aquí andando extrañamente Dios mío de mi alma, de mi corazón ¿está acabando esto? Todas las semanas le damos a nuestro invitado una camiseta que confeccionan con mucho cariño en elcamaleon.es y la camiseta del show del comandante Lara que voy a tener el placer y el gusto de entregársela a don Juan Herrera para que la tenga también y la guarde con mucho cariño el show del comandante Lara Dios mío, que insignia invitado hemos tenido hoy que maestro de maestros que alegría que portento, que bien labra ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Juan! ¡Ole! ¡Vamos allá, Juan! ¡Esto es! ¡A la media! ¡Qué buena media va a terminar! Pitan desde el 7 ¡Fuera! 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 Pitan desde el 7 Oye, Juan una de las cosas que tú siempre nos nos dices es que intentemos buscar cosas que no se han hecho y y a mí me gustaría pedirte algo que no se ha hecho nunca que tú no has hecho nunca creo creo no sé si la ha hecho en el programa en el Flex o no creo no lo sé ¿De qué se trata? Me gustaría que el señor guitarrista de Calambre le preste la guitarra a Juan y Juan toque la guitarra porque tú tocas la guitarra y yo no te he visto tocar la guitarra nunca ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡También, Juan! ¡También toca la guitarra, güey! No que no La sogo Vale, pues tienes dos opciones te voy a elegir eléctrica y tocas con la banda Calambres Yo soy más de guitarra invisible O bien Guitarra española Guitarra española y por solear si quieres que a ti te canta la soleada tocas por solear y Luis te canta ¡Ojo al compromiso! Luis te canta ¡Que me da algo! Venga, Juan Sí, Luis es una cosa que es muy fuerte ya lo sé pero tú tocarías la guitarra y Luis canta esto no se ha hecho nunca No, no pero es que es imposible ¿Por qué? Estamos con un hombre que es Trino Trino es uno y Trino ¿Cómo voy a acompañar yo un Trino? Es imposible Si no, soy discapaz de acompañar a un grifo Venga, Juan Toma, Juan Que no, que yo ¿Cuánto tiempo hace que no pasabas miedo y pánico escénico? No, yo no paso Me operé de sentido del ridículo hace muchos años Pueda poner la cara Bueno, aquí Pepa, por favor su mujer que venga el testigo Esto para acá A ver Luisito, a ver cómo lo hacemos esto Esto es un atraco Esto no estaba nada previsto Venga usted, Pepa, conmigo Toma, Pepa A ver Hola Dios Yo, como no sé tocar nada ¿Y ahora qué quiere? Ah, bueno Está tocando Está tocando Está tocando Está tocando Juan Dea lo que estáis a toque libre Toque libre Yo Un adiós Una jam session Tío Cántate algo Paco 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 Cántate algo Correllero 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 ¡Vamos Vamos Juan de Ferra Gritarrista ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla! Dios mío ¡De mi alma! Un mojón para Eris Clapton ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué grande, Dios mío! Juan Un abrazo Juan, Dios mío de mi alma, gracias por estos regalos de tenerte aquí con nosotros, que maravilla, que guay, señores, señores, ovación atronadora para Juan Herrera, vamos Juan, enorme, Dios mío de mi alma, en mi corazón. El show del comandante Lara que ha llegado al final, un programa que nunca queremos que acabe, pero hoy menos que siempre, porque ha sido un espectáculo tener a Juan Herrera. Y hoy el programa ha sido posible gracias a Vicente Ruidos, a Luz y Paradaí, a Carlos Granadero, a Che Matagua, Rubén Ergueta, David Adrote Guevara, Dani Piñero, Alberto Ruiz, Rafa Quiménez, Paco Estrada, Pablo Feri, Alberto Moreno, Juan Mora, Dani Marcos, Óscar El Viquito, Manuel Granadero, Juan José Pino, grabándolo todo y mortalizando este histórico programa. Jaime Serrano, Jaime Serrano, Nando Delgado, Iván Gallego, Paco Reyero, David Gallardo, Pepa, la señora de Juan, Turrón que también estuvo con nosotros, una semana más el show del comandante Lara para el universo. La, 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 la... El show del contra el... La, 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 la... La, 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 la... El show del contra el... ¡Vamos! Y ahora se quedan con el flexo de Paco Rellero. ¡Vamos!